listo que seguimos va a seguir construyendo la pared bueno pintando pintando la alcoba ahí va a ver va a ser el baño va a ser el baño en el cual niño que va a tener todo el mismo color de pared y va a tener ventanas a hacer el codo de él porque como es un niño tiene que tener violencia y 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 las paredes de afuera las paredes de afuera las paredes las paredes de afuera